En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos vosotros. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos salados misterios, reconozcamos ante Dios nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, cuya providencia no se equivoca en sus designios, te rogamos humildemente que apartes de nosotros todo lo que pueda causarnos algún daño. Y nos concedas lo que pueda sernos de provecho. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos, conforme al Evangelio que yo predico. Por este Evangelio sufro hasta llevar cadenas, como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo sobrellevo todo por amor a los elegidos, para que ellos también alcancen a Cristo Jesús, la salvación, y con ella la gloria eterna. Es verdad lo que decimos. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si le somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede contradecirse a sí mismo. Eso es lo que has de enseñar. Adviérteles a todos, delante de Dios, que eviten las discusiones por cuestión de palabras, lo cual no sirve para nada. Sino para perdición de los oyentes. Esfuérzate por presentarte ante Dios como un trabajador intachable, que no tiene de qué avergonzarse, y predica fielmente la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes, y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Con quien guarda su alianza y sus mandatos, el Señor es leal y bondadoso. El Señor se descubre a quien lo teme y le enseña el sentido de su alianza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido a la muerte. Y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, el primero es, escucha a Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien, maestro, tienes razón, cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él. Y amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos y hermanas, en este jueves nos encontramos este evangelio en que el escriba tiene un encuentro con Jesucristo. Un escriba era una persona docta de la ley, una persona que había estudiado mucho, una persona que se dedicaba a darle consejo a los demás de lo que tenían que hacer, de lo que era la voluntad de Dios. Y el escriba le pone esta pregunta a Jesucristo. ¿Cuál es el mayor de los mandamientos? Y Jesucristo le responde. El primer mandamiento es este. Escucha a Israel. El Señor es el único Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es, y al prójimo como a ti mismo. Es muy importante el saber esto. El primer mandamiento dice aquí, está escrito, ¿eh? El primer mandamiento, dos puntos. Es, escucha Israel. Escuchar. Sin escuchar no hay nada. Dice San Pablo que la fe que nos da la vida eterna viene a través de la necesidad de la predicación. Por eso escuchar es tan, tan, tan importante. Y en nuestra cabeza nosotros normalmente tenemos muchos ruidos, muchos proyectos, muchos planes, muchos pensamientos. Y cerramos el oído con facilidad a la voluntad de Dios. Nosotros queremos que Dios nos escuche a nosotros. Que Dios haga lo que nosotros queremos. Pero nosotros escuchar a Dios, ya eso es más difícil. Aunque muchos digamos que sí. Pero es más difícil, ¿no? Nosotros le decimos a Dios por donde tiene que ir. Pero hoy cuando Dios te habla y Dios te dice, mi voluntad es esta. Sobre todo que no vivas en pecado. Porque experimentarás la muerte. Mi voluntad es que experimentes el cielo y la resurrección por el amor que te tengo. Eso es lo que te dice Dios todos los días. A ti y a mí. Por eso yo os invito, hermanos y hermanas, hoy a abrir el oído. A escuchar al Señor para que puedas experimentar la resurrección. Y con este espíritu de hijos de Dios, ofrezcamos nuestras oraciones y súplicas al Señor. Oremos, hermanos y hermanas, por la iglesia, por el Papa, por los obispos, por los presbíteros, para que puedan anunciar a este mundo que sufre la alegría del Evangelio. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Oremos, hermanos y hermanas, por los gobernantes de los pueblos, por los que rigen las naciones, para que puedan gobernar con justicia. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Oremos, hermanos y hermanas, por los pobres, los necesitados, los enfermos, para que puedan encontrar la alegría de Jesucristo resucitado. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Oremos, hermanos y hermanas, también por nosotros, que estamos participando de esta Eucaristía, que el Señor nos regale el Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Recibe, Padre de bondad, la oración que tu pueblo te presenta y llévala a cumplimiento según tu voluntad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Llenos de confianza en tu bondad, acudimos, Señor, ante tu santo altar, trayéndote nuestros dones, a fin de que, purificados por tu gracia, quedemos limpios por los mismos misterios que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro. Quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte, al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y denominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito es que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo St. Patrick, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los hilos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oración de la comunión espiritual. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Dirige, Señor, con tu espíritu a quienes nutres con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, para que dando testimonio de ti, no solo de palabras, sino con las obras y de verdad, merezcamos entrar en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, destina sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.